Hola, soy el abogado Steve Franco de la Buffet Franco Muñoz, donde la misión de nuestra Buffet es en ayudar a trabajadores que se han lastimado en el trabajo en California. En este video quiero tocar el tema de las dos cosas que alguien debe hacer cuando se ha lastimado en el trabajo. Número uno, es de que cuando alguien se ha lastimado en el trabajo, es sumamente importante en documentar el hecho que se ha lastimado. Entonces, en ese sentido, si alguien se ha lastimado, es recomendable que alguien le mande un texto a su supervisor o su jefe explicándoles que se han lastimado y cómo se han lastimado. También puede mandarle un correo electrónico a su jefe. Obviamente le pueden dar una llamada a su jefe, pero es importante que haya sido documentado, porque muchas veces pueden suceder situaciones donde la empresa niega que alguien se ha lastimado o la aseguranza, en su caso, va a querer tener prueba que se lastimó en el trabajo. Y por esa razón, teniendo ese texto, donde usted se lo envió a su jefe, es evidencia que va a poder comprobar que se lastimó en el trabajo. Y obviamente si su jefe le responde, eso es aún más evidencia que hubo una comunicación. Ahora, la segunda cosa que alguien debe hacer es, debe pedirle a la empresa que le dé una página, que es un formulario del Estado, que es el DWC1. De hecho, alguien lo puede encontrar en la red y aquí lo puede ver en la pantalla. Es un documento de una página y tiene dos partes. Está en inglés, está en español. La parte alta de la página, usted lo va a llenar donde va a poner su nombre, información, la fecha en que llenó esa hoja, e incluso una descripción de cómo se lastimó, dónde se lastimó y las partes del cuerpo que se lastimó. Y la parte baja de esa hoja lo va a llenar su supervisor para que ellos puedan llenar que usted les informó acerca del accidente. Ahora, este papel es importante porque este papel la empresa está supuesto a sometérselo a la aseguranza. Pero es importante de reconocer que cuando usted llene este documento, que haga una copia para usted mismo y que escriba en el documento la fecha, el tiempo que usted se lo dio a su jefe o jefa y también reconocer a quién se lo dio. Porque sin un futuro, la aseguranza de su caso está indicando que usted no entregó esa hoja. Usted va a poder tener una copia reflejando a la hora, el día y la fecha en que usted se le dio la otra copia a su empresa. Entonces, esas son las dos cosas más importantes que alguien tiene que hacer cuando se ha lastimado y cuando se trata de reportar el accidente a su empleador. Y con eso, la empresa está supuesto reportárselo a la aseguranza y la aseguranza está supuesto a comunicarse con usted, sea referirlo a un hospital, a una clínica que se encarga de accidentes en el trabajo. Pero eso es lo que tiene que suceder. Y si pasan días donde no ha recibido tratamiento médico o no parece que la empresa ha notificado a una aseguranza, entonces es ahí sumamente importante donde usted tiene que llamar a un abogado para una consulta para que lo puedan asistir a navegar los siguientes pasos que debe tomar. Bueno, eso es todo por hoy. Si tienen más preguntas, suscríbase a nuestro canal donde estamos proveyendo información para nuestra comunidad para que sepan acerca de sus derechos dentro del sistema de compensación al trabajador en el estado de California. Gracias. Gracias.